¿Me pueden escuchar bien? Yo escucho. Sí, yo escucho. Ah, perfecto, Nati. Bancame un segundito, porque justo tenía un problema y le estaba explicando a Lisbeth. Espera. Sí. Bueno, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches. Ahí la veo a Natalia, a ver quién más está. Hola, Luciana. Hola, Adrián, querido. Ahora sí, ahora sí los estoy viendo a todos. Vamos, vamos todavía. Bueno, hay alguien que tiene el mate de boca, así que yo ahora le voy a poner el mate de Racing, como para ambientar un poco el clima futbolero acá. Bueno, bienvenido, chicos. Disculpen un poquito la demora, tenía un problema en el sonido. No sé qué pasaba cuando yo hablaba, no se escuchaba. Bueno, vamos a recibir, no sé si estará Paula, creo, ¿no? La alumna que se inscribió hoy. ¿Hola? ¿Estás ahí? A ver, un segundito. Soy de madera con esto. Feliz día, profe. Qué buenas semanas. Hermoso. La verdad que sí, hermoso día, la verdad. Ahí pusieron que no está Paula todavía. Ahora sí, ahora sí. Bueno, en un ratito vamos a conocer a Paula, como hicimos con ustedes, a ver qué ligas hay, justo está entrando, cómo es la cuestión de la radio, ¿no? Y después nos vamos a meter un poquito en la actividad para hoy. La actividad que tiene que ver con algunas cosas que hemos visto. Y bueno, elegir un tema actual como para conversar. Pero eso lo vamos a hacer de una manera relajada y en un rato. Creo, Paula, que ahora sí te puedo saludar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Debe ser Pau. Pau, ¿me escuchás bien? Bueno, en un ratito le damos la bienvenida a Pau. Bueno, la idea un poquito hoy, chicos, va a girar sobre la primera transmisión que fue en el 27 de agosto de 1920, como ustedes habrán visto. Y también sobre la Guerra de los Mundos de Orson Welles. Imagino que los habrá atrapado el momento de radio, ¿no? Pero también todo lo que ha sido la trama de Orson Welles creando esto que, bueno, abrió un poco los ojos para los que todavía no conocían en aquella época, estamos hablando de hace bastantes años atrás, los que no conocían el poder de la radio, ¿no? Lo que puede llegar un poder de comunicación tal como la radio, inferir... Ah, está bien, Pau, está bien, está bien. Listo, tranquila, tranquila, conectate tranquila. Bueno, la injerencia que tenía justamente la radio en la manera de vivir de aquella época. Claro que si hoy ocurre algo así, ya tenemos mucha información, ¿no? Ya tenemos una manera de recibir las cosas a través de la radio como para no entrar en pánico, como sí pasó en aquella época. Pero no deja de mostrar la fuerza que tiene la radio, ¿no? Y la utilización que debe tener para, bueno, no crear alguna confusión o alguna cosa de estas. Bien, eso por un lado. Después vamos a ver un poquito cómo han investigado sobre... Ah, las grillas de las radios AM. Empezando por la 530 hasta la 1600 han tenido bastante actividades. Son cada vez más radios las que se van sumando. En una plataforma que parecería desaparecer, como les dije en la clase pasada, como la AM. Sin embargo, se hace cada vez más fuerte. Y es necesario escuchar programas periodísticos. Cosa que ustedes habrán hecho en estos días, calculo yo. Luciana, hola, ¿estás ahí? Ahí está. Ahí te veo, Luciana. Bueno, ¿pudiste escuchar alguna radio? Sí, escuché, pero escucho más radios de música que otra cosa. Es lo que más me gusta, digamos. ¿Y el profe qué dijo? ¿Qué dijo el lunes pasado el profe? De noticias. No, el tema de las noticias, en sí no soy... Soy de mirar más el noticiero, digamos. Pero mucho no... No miro por el hecho de que me hace mal, digamos, las cosas que pasan. Ay, Luciana. Más mal te va a hacer si no te va bien en la materia. Creo que se escucha la misma interferencia que la otra vez. ¿Puede ser? Es una cábala, ¿eh? No la quites la interferencia porque quiere decir que nos va bien en la clase gracias a este sonido. Bueno, Luciana... Yo me escucho bien, por favor. ¿Vos me escuchás bien? Claro, pero se ve que vos, al activar el micrófono, hace como un acople donde estás vos. Como pasó el lunes pasado, está pasando hoy. Pero bueno, cerrá el micrófono. Cerrá un cachito el micrófono. Ahí está. Perfecto. Bueno, Luciana, vamos a hacer una cosa. Para la clase que viene, vamos a hablar sobre lo que escuchaste en radio. Yo te voy a explicar otra vez lo que pasó el lunes pasado. Que necesitamos escuchar radio. Esta materia se llama periodismo radial. Y justamente el tratamiento periodístico en la radio depende muchísimo de que podamos escuchar. Hablamos el otro día, que está bueno escuchar música, está bueno, no sé, escuchar programas de distintos rubros. Pero en esto nos vamos a volcar hacia el periodismo, ¿sí? Yo no digo que no miren televisión, obvio. Tienen que mirar televisión, tienen que leer los portales de los diarios, ¿no? Muchas cosas se pueden hacer. Pero en esto, en esta materia, es fundamental escuchar radio. ¿Está bien, Luci? ¿Lo vas a hacer para el próximo lunes? ¿Me lo prometés? Ahí está, bueno. Estas damas. Vamos a escuchar el próximo lunes a Luciana. Y ahora Nicolás de Ciudadela. ¿Estás Nico por ahí? Hola, ¿cómo estás? Ahí está, Nicolás Novoa. Bien, ahí te veo. Vamos todavía. Bueno, Nicolás, contale a la gente qué escuchaste en radio. No, no pude escuchar radio. Me bajó una aplicación y me anoté todas las brillas, pero no escuché. Para la próxima clase voy a escuchar alguna radio de la Catistán, de Arabia. Bueno, Nico, lo mismo que le dije a Luciana. El próximo lunes vamos a hablar directamente de los programas que han escuchado, ¿sí? Busquen, como lo dije también el lunes pasado, busquen. Si no puede ser en vivo porque están trabajando, porque están estudiando. No es excusa porque están subidos a las redes sociales. Ponen YouTube, que es la más clásica, y van a encontrar todos los programas de Víctor Hugo, todos los programas de La Nata, todos los programas de Longobardi, todos los programas de cualquier periodista que ustedes admiren, o por lo menos escuchen, qué sé yo. Así que bueno, vamos a hacer lo mismo que con Luciana. Paso a escuchar a Natalia, de Caseros, que... ¿Escuchaste radio, Natalia? Sí, escuché, escuché. Empecé... Estoy escuchando un poco la mañana, yo ahora estoy en Córdoba, y así que enganché un par de radios acá en Córdoba, porque estoy de vacaciones. Y escuché Radio 10. Una que se llama Cooperativa, también. Pero hoy en la mañana escuché Radio 10, y después una de acá de Córdoba, que dijeron más que nada noticias de acá de Córdoba. Bueno, ¿Cooperativa cuál es la que conocemos acá? Sí, esa sí. Esa la estuve escuchando la semana pasada. Y Radio 10. A ver, Radio Cooperativa. ¿La de Córdoba, te acordás qué nombre tiene? No, la verdad que no, la enganché en el auto, así que no me fijé. Escuchá Cadena 3, si podés, que es una radio de las mejores del país. Cadena 3. La que estás en Córdoba y tenés esa posibilidad. Bueno, Nati, ¿qué escuchaste de Radio 10, de Radio Cooperativa, de la Radio de Córdoba, como para que puedas interactuar con nosotros? Eso, bueno, lo que estábamos hablando la otra vez, esto de los intervalos que tienen, en algunas fue cada media hora, y en otras cada una hora, para lo que es el minuto de noticias que decían. Ahí está, ahí está. Y siempre había como, no me acuerdo en cuál, si es en Radio 10 o en la otra, porque son las dos que más escuché, que ponen como un sonidito de alarma de reloj, como pip, 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 que es como que vos ya te das cuenta que ahí es cuando van a venir las noticias. Después, bueno, muchos móviles. Lo que me pasó con el tema de la radio, no estar acostumbrada, que si no estaba prestando atención, cuando hacían algún móvil, o invitaban a alguien a hablar, uno está acostumbrado a lo visual, a identificar a personajes públicos por lo visual, y quizás la voz, se me perdía quién era, no entendía con quién estaban hablando, parecía como que era una persona muy conocida, y al no saber la voz de esa persona, como que no sabés con quién están hablando, hasta que quizás lo despiden y dicen, bueno, estuvimos hablando con tal. Bueno, hoy más que nada hablaron con Bernie por el tema de Chano, así que bueno, estuvo mucho con eso, la radio en general. Cuando escuché la 10, cuando escuché la de Córdoba, hubo acá aparentemente un baile, un show que hizo Ulises, y se armó como mucha fiesta, y hubo quilombo con eso, porque por el protocolo. Así que esas son las cosas que estuvo. Muy bien Natalia, muy bien. Bueno, yo tomo como base lo de Natalia para decirle a todos, que esta es un poquito la idea, escuchar prestando atención. Por ahí Natalia escuchó voces que no sabía identificar por distracción, pero más que nada, porque estamos conociendo un poquito lo que es el ámbito de la radio. Les va a pasar cuando escuchen los programas, no darse cuenta si es que no escuchan, insisto. Yo siempre apunto a empezar a escuchar juntos en este caso. Si es que no interpretan, saber una voz si corresponde a la conducción, una voz si corresponde al móvil, una voz si corresponde al entrevistado, o una voz si corresponde a un, no sé, un columnista. Puede ser de deportes, puede ser de política, puede ser de economía, o a lo mejor está hablando un especialista dentro de lo que es ese equipo, ¿no? de radio. Hay doctores que en esta pandemia están como obligados a estar en un programa periodístico que sea completo, ¿no? Que se precie de tal. La gente necesita saber sobre todas estas cosas. Así que bueno, cuando ustedes presten atención para identificar lo que es cada voz, a quién responde cada voz, qué es lo que hace cada voz, qué rol tiene. Bien, Nati, me encantó. Bueno, vamos a ver ahora con Magalí González de Ciudadela. Magalí, ¿cómo estás? Bien, ¿qué escuchaste? Magalí. No me digan que Magalí no está. Ah, Magalí no salió del trabajo. Perfecto, Magalí, te esperamos. Te esperamos y lográs salir del trabajo y llegás a horario. Bien, entonces seguimos con Adrián Cano, mi amigo de San Justo que me hizo una nota genial y ahora va a compartir qué es lo que ha escuchado en radio. Adrián, bienvenido. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, yo tuve que escuchar en radio, profe. O sea, me llené acá de nombres. Lo que más me gusta a mí, AM840, General Melgrano. Soy tanguero viejo, así que... 840, sí, sí, sí. Este, bueno, de por sí, AM910, la radio de la red. Espera, AM910. Para, en la de Cangos, Magalí dice que no escuchó radio esta semana. Entonces, quédate en el trabajo, Magalí. Quédate en el trabajo. El lunes que viene me tenés que decir junto con Luciana y con Nicolás las radios que escuchaste. Espera que acá te anoto. Será posible, che. No, menos mal que Natalia y Adrián me están contando lo que escucharon en radio. Porque varias veces me ha pasado que yo no soy el que se explica. Pero en este caso fui bastante claro. Es más, escuché la grabación que está subida a YouTube y que yo se las compartí en el grupo para ver si había sido bastante claro. Así que, bueno, desde el lunes que viene no hay excusa, ¿sí? Para los que están... A ver, acá... Estoy admitiendo a uno más. Para los que están en deuda el próximo lunes, interactuamos sobre los programas que han escuchado. Adrián, te preguntaba si en AM840, General Belgrano, la radio de los tangos, ¿escuchaste tango solamente o algún programa periodístico? Que de eso se trata. La mayoría periodístico no hay, profesor, los radios de tango. Pero bueno, actualizan un poco. Sí, escuché una radio que usted también mandó de tarea, una radio zonal de acá de San Justo, que es AM1250 Estirpe Nacional. Eso sí, ahí Sergio Atencio y todo el mundo de Almirante Brona. Sabanda. Dejalos. No, son queridos amigos. Está buena, está buena esa radio de San Justo. Adrián, y escuchame, en la AM840, vos dijiste que actualizaban. Cada media hora pasa la información, cada una hora, ¿eso sí lo hacen? Cada una hora, profe, sí. Cada una hora hacen el informe general. Otro que hice, profe, era como un pequeño informe que existen 68 radios de onda corta, en total entre radio AM y FM suman 5.599 radios, profe. Eso más o menos estuve leyendo un poco. Bueno, está bien. Decime, decime algún, así como hizo Natalia, que le llamó la atención algo y compartió. ¿Qué advertís de lo que vos estuviste escuchando? En las radios donde había un contenido periodístico. Por ejemplo, en AM910. ¿Qué fue lo que vos escuchaste como para compartir? Lo que me gustó, por ejemplo, profe, es el informe que dan de, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, que hay enviados especiales allá que informan a cada rato que hay gente que, por ejemplo, se levanta a trabajar, profe, y bueno, no pudo quedarse toda la noche despierto, entonces ver un pequeño resumen de los Juegos Olímpicos. Eso me llamó la atención y es muy bueno. Perfecto. Bueno, los Juegos Olímpicos, sí es cierto, el horario es bastante incómodo. Por eso la radio se hace fundamental, para que la gente tenga un repaso de lo que pasó justamente allá. Bárbaro, Adrián. Bueno, por ahora lo dejamos acá. Así avanzo un poquito más y no se me va la hora. Yo tengo este relojito como para... Porque yo soy medio despistado con el tiempo. Entonces lo voy mirando a cada rato como para que no se nos vaya la hora sin los otros contenidos que acá tengo previstos. A ver, bueno, de Adrián. Paso por Gonzalo. Gonzalo, ¿estás? Gonzalo Olímpico. Buen día, profe. ¿Cómo estás, Gonza? Todo bien. Bueno, contanos qué escuchaste, qué radio escuchaste o qué programa puntualmente, mejor. No, no pude escuchar, padre. ¿No? No, no. Bueno, lo mismo. El próximo lunes vemos qué programa escuchaste. ¿Sí, Gonza? Sí. Y el otro Gonzalo, el de Moreno, ¿está? ¿Estás, Gonzalo? Hay dos, Gonzalo. Está Gonzalo Olímpico, que ahí se está acomodando el pelito. Ahí está. ¿Quién es el de Kodak Smartway? T3. Algo así. ¿Quién es el que dice Kodak y todo lo que leí después? ¿Sos vos, Gonzalo de Moreno? Qué complicado ya es esto. Bueno, traten de poner los nombres reales, así podemos interactuar más rápido. Bueno, entonces paro la recorrida acá y quiero recibir. Paula, ¿pudiste solucionar el tema del audio? Paula. Paula. Yo creo que ella debe ser Kodak, ¿me parece? Sí, puede ser. Pero cuando entró, entró como Pau. el enigma que debemos resolver. Profe. Sí. Si a mí se me llega a cortar, fíjese que vuelvo a entrar quizás desde el celular, porque la señal está malísima acá. Estoy en un cerro y el Wi-Fi es muy pedorro. No entendí muy bien. Está bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Ahora les voy a preguntar a cada uno sobre el film de Orson Welles. Pero la idea es que cada uno vaya tirando alguna idea de lo que despertó esta creación. No que me cuenten todo, porque cada uno va a ir contando una parte. Como no es muy largo, y ustedes han podido ver todo, imagino yo, vamos a contar una partecita cada uno. Voy a empezar con Luciana, la revancha de Luciana, que desde Paua nos va a decir qué le pareció La guerra de los mundos de Orson Welles. No, me gustó, me gustó. Digamos que, bueno, como te decía, yo de las noticias soy, por ahí no de mirar tanto el noticiero y demás, porque soy como muy sensible y me hacen mal, ¿viste? Veo, no sé, cosas que pasan con las chicas y demás hoy en la tele, y la verdad que lo primero que hago es cambiar rápido. Y bueno, con este tema, la verdad es que me atrapó por el hecho de que, mientras lo iba viendo, la parte que, o sea que, ¿cómo se llama? Carl Phillips, el reportero, va contando lo que vive en el lugar de la granja, esa parte como que me impactó bastante por el hecho de que después informan que termina falleciendo. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, vos arrancaste por el lado del reportero. Bueno, silenciá el micrófono, Lucy, así no se copla. Voy a seguir por Nicolás, la revancha para Nicolás de Ciudadera. Bueno, Luciana entró por el lado del reportero, habló de un campamento, no sé, así que vos, ¿qué advertiste de este, de esta, está bien, se hizo film, se hizo película, se hizo libro, pero yo quiero volcarlo a lo radial. Sí, Luciana, silenciá el micrófono, ahora pasé a Nicolás. Nicolás, ¿qué podés aportar? Bueno, a mí me pareció una buena transmisión y puedo aportar que todos estaban como bailando y también pendiente a lo que escuchaban de los acontecimientos que pasaban en el planeta Marte. El planeta Marte. ¿Todos estaban, qué dijiste, bailando? Sí, porque estaba sonando una música y estaba un cantante, que era Ramón Raquelho, y primero ponían un tema y daban un par de noticias y después cambiaban de canción y así seguían. Bien, Nicolás, ahí te entendí, ahí te entendí, bien, bien, bueno. Entonces, hasta ahora Luciana habló, bueno, hasta ahora Luciana habló del reportero, Nicolás habló de que fue una buena transmisión, se estaba pasando música y lo derivó al planeta Marte, perfecto. Hasta ahora estamos concatenando un poquito cómo fue la historia. Natalia, desde Córdoba, desde ese lugar complicado para la señal, ¿qué podés de distinto? Acá se trata de que cada uno diga algo distinto sobre este film de Orson Welles. A ver, Nati. Para mí, lo que me generó como más una sensación rara fue cuando, o sea, la sensación que uno recibe de desolación cuando, no me acuerdo el nombre del personaje, que van narrando cómo está todo solo y piensa que es el único en el mundo, no sé si me están escuchando porque tengo todo frenado. ¿Me están escuchando? Perfecto. ¿Sí? Bien. Como que, o sea, ya a esa altura es como una transmisión solamente de la persona que supuestamente quedó viva contando cómo está tratando de sobrevivir o tratando de encontrar otras personas que también estén vivas después de todo lo que pasó, porque hay un silencio previo a una explosión y ahí es donde decís, bueno, listo, se murieron todos y empieza a hablar el chabón este, que no me acuerdo el nombre. Bueno, Nati, el chabón lo definió muy bien Luciana, es el reportero. Bien, bien, paramos acá un segundo, bárbaro, bárbaro, vamos bien, vamos bien. Magalí, estás en el trabajo, decime si podés hablar, porque esto está bueno hacerlo con la palabra hablada, si no podés no importa, esperamos. Está Magalí, muy bien, ahí está. Bueno, bienvenida Magalí. Acordate de escuchar radio para el próximo lunes, si no, no te bienvenido nada, estamos bueno. Ahora Magalí, contame, qué te pareció este sensacional film de Orson Welles. Bueno, la verdad que yo no sabía, o sea, empecé escuchándolo, no tenía idea, nunca lo había escuchado. Y bueno, al principio, igual dicen como que era todo, yo pensaba que era en serio, pensaba que había pasado de verdad. me pareció que era en serio, claro. O sea, como que lo viví, lo viví como si hubiera pasado. Bueno, mirá vos, está bueno eso, porque, a ver, la idea, que si uno escucha con atención cuando comienza, cuando comienza, se va a dar cuenta de que claramente el locutor habla de que es una obra, es un radioteatro, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que si uno no prestó atención a ese detalle, se va, seguramente, o sea, le va a pasar lo mismo que le pasó a tanta gente, porque esto realmente pasó, no es algo que yo les estoy dando para que escuchen por un invento, inclusive hasta con la radio, no, esto es algo que pasó, fue así, así como ustedes lo han escuchado. Así que Magalí lo viviste como si fuese real, perfecto. Esperá, te estoy poniendo una cosita de cada uno para después hacer todo un comentario juntos. Adrián Cano de San Justo, ¿qué podés aportar a lo que hemos visto de Orson Welles? Bueno, profe, a mí lo que me hizo vivir fue lo que usted nos dijo del tercer ojo, me imaginé, me imaginé yo dentro de esa narración, o sea, aparte la forma, me gustaban mucho las músicas, las pausas que había, que no había publicidad, nada, eso me impactó mucho, es que me hizo volver a esa historia, es más, mi abuela nació en el 1919, así que hace millones de años ya no está en vida, pero yo imagino la gente en esa época lo habrá vivido como yo lo viví, muy emocionante, pero muy lindo. Perfecto, bueno, esa es la sensación que te dio, perfecto. El cartel de atrás, ¿qué dice? ¿Estás en la radio ahora? No, grabo notas acá desde mi casa, pero bueno, pongo el banner. Tenía esa curiosidad y por ahí algún compañero también, entonces yo de Cholulo te pregunté. Bueno, Gonzalo Libak, estamos hablando de la guerra de los mundos de Orson Welles, Gonzalo, ¿qué te pareció? Me pareció bastante interesante, como decía Nico, creo que era con el relator que se metía más o menos en el papel de los personajes que era Orson Welles, me parece que era, y el otro que no me acuerdo el compañero. No me acuerdo el nombre, pero tenían bastante... No importa, no importa. No importa. Contame la sensación que te generó. Bueno, en algún momento evidentemente había una cuestión fuerte, ¿no? Cuando se desarrollaba esa parte, ¿no? Donde habían los extraterrestres y el policía que hablaba. Había una cuestión fuerte y ahí es donde se generó el pánico. Esa parte, Gonzalo, ¿qué te pareció? Estuvo bastante linda, pero no sé si me agarró tanto, pero es entretenida más o menos. Entretenida, bueno, bueno, bueno. Quiero preguntar una vez más si está Paula. ¿Paula estás? Bueno, termino la recorrida. Hasta ahora, creo que nombré a todos, ¿no, chicos? A ver, Gonzalo. Ah, Gonzalo de Moreno apareció. Gonzalo, el que escuchaba Radio La Red, el que escuchaba Víctor Hugo Morales, el que vive en Francisco Álvarez. Bueno, ausente. Vamos a poner así. esto me sorprende. ¿Fue real? Entonces, ¿qué va? Yo pensé que era algo muy armado, pero fue algo real. ¿A vos te pareció real la invasión, Adrián? No, real la transmisión. La transmisión, eso. Ah, ahí salió Nati. No, yo te preguntaba, está bien, te preguntaba si te parecía real la cuestión de la invasión. ¿Te pareció real o me preguntaba si era real la transmisión? La transmisión fue real, así como ustedes la escucharon, fue lo más cercano a esa transmisión que obviamente no quedaron rastros, no quedaron rastros de esa transmisión, pero fue así, fue así, tal cual ustedes la han escuchado. Creo que alguno la subió al grupo, así que bueno. Pero no sé. Bien, bien, fue así, fue así. Ustedes lo que van escuchando, por eso les pedí que presten atención a toda la trama, porque bueno, en principio se anuncia que va a ser un radioteatro. Orson Welles era un genio en ese sentido. Así que después cuando empieza la trama, que parecería como que están cortando la transmisión de la radio con la música y todo, todo eso ya forma parte de la obra de Orson Welles hasta que termina. Bueno, la repercusión que siguió fue increíble. Gente que salía a las rutas para irse porque pensaba que era cierto, gente que se acercaba a ese lugar, a ese parque, a ese bosque para ver a los extraterrestres y directamente algunos que hasta casi se pegan un corchazo porque era así, era la fuerza de la radio llegando a la gente que todavía no tenía tanta dimensión de lo que puede ser un medio como la radio, no tenía conciencia de lo que se puede generar con la palabra hablada. A lo mejor en eso, obviamente ninguno de nosotros vivió esa época, ¿no? No soy tan mayor, pero bueno, uno quiere trasladar lo que era también la gente en ese momento. La gente de ahora, como dije hace un rato, va a tener otra, qué sé yo, no sé si es más viva, si es más canchera, si es más inteligente, no estoy en ese sentido, pero tiene muchísimo más recorrido de medios, entonces ya no lo puede sorprender casi nada, aunque todavía nos sorprenden algunas cosas, pero bueno, no una invasión de un extraterrestre, no una invasión de marcianos, eso ya no nos va a pasar porque ya tenemos información, es más, para que vean, me gustó Adrián que hayas dicho lo del tercer ojo porque a veces es medio loco explicarlo, pero es cierto, es la imaginación, es lo que uno se crea como imagen dentro, entonces yo digo que es el tercer ojo, se alimenta de todo lo que va entrando, de la palabra, del sonido, de los efectos, en ese film ustedes han advertido que hay efectos, gente gritando, gente entrando en pánico, qué sé yo, la narración así agitada del reportero, del policía, hay mucha, mucha sensación que entra en el oído para generar esa imagen, así que bueno, ese tercer ojo alimentó una imagen que realmente era bastante fuerte, y lo que también les quiero decir, que hay información desde el planeta Marte, ustedes sabían eso, saben que si ponen una transmisión, ustedes pueden tener el día a día de lo que pasa en el planeta Marte, ¿lo saben? No. ¿Alguno sabe? Bueno, yo le digo porque soy un loco tremendo. Desde febrero, marzo, bueno, en realidad las misiones vienen sucediendo desde hace varios años, que obviamente tiene que ver con la NASA, tiene que ver con China, tiene que ver con los árabes, bueno, en este año llegaron tres misiones a Marte, tres misiones, la NASA, China, Arabia Saudita, y bueno, hay alguna que se me está escapando que llegó en los meses estos que pasó, bueno, están emitiendo desde Marte, están emitiendo, a ver qué es lo que hay, desde hace bastantes años está el robot Spirit, que ya dejó de funcionar, porque lo tapó una nube de polvo, allá hay mucho, bueno, todavía no es habitable el planeta, pero bueno, hay misiones, inclusive esta última de Estados Unidos con la NASA fue con un dron, o sea que hay imágenes del dron sobre el planeta rojo, ¿cómo se llama en YouTube? Si quieren, qué sé yo, para curiosear, aunque sea, crónicas marcianas, busquen en YouTube crónicas marcianas, así no soy el único loco que ve estas cosas, crónicas marcianas, cada domingo, chicos, cada domingo, hay un reporte de lo que pasó en la semana con las misiones de estos robots, porque son robots, cada vez muchísimo más preparados para volcar información, se volca información buscando si hay vida, si hubo vida, qué sé yo, cómo es el suelo, las cosas que se encuentran, las rocas, todos los minerales, todo eso en esta, no, me río porque la verdad, es una cosa de locos, pero crónicas marcianas los actualiza cada domingo sobre todo lo que pasa allá, a lo que voy, es a que si uno se mete en todas estas cosas que la tecnología nos permite apreciar, no se va a espantar por una invasión de marcianos porque no existen, los marcianos así con las antenitas, vieron, pip, pip, esos gigantes que aparecían del plato volador, no, no existen, pero si ya tenemos información para saber que no existen, en aquella época no había información, entonces era fácil que se sorprendan, en este caso por la fuerza comunicacional de la radio, perfecto, ahora bien, si uno tuviese que sacar una conclusión, sobre esto, trasladado a lo que nosotros vamos a hacer frente a un micrófono, en una sola palabra, ¿qué les despierta? Ya, algunos dijeron sensacional, algunos dijeron desolación, como Natalia, lo viví como si fuese real, dijo Magalí, me imaginé yo dentro de la escena, dijo Adrián, interesante, Gonzalo, desde lo que relataba justamente el que estaba, el reportero, en definitiva, así que, con una sola palabra, ¿cómo definirían la fuerza de la radio para comunicar? A ver si nos vamos a entender hasta dónde quiero llegar con esto, y ya con esto cierro por lo menos esto de Orson Welles, empiezo por Gonzalo, Gonzalo, a ver, que dijiste que es interesante lo que dijo el relator, ya con la conclusión de lo que fue la transmisión de la radio, ¿cómo definirías a la radio vos? ¿La radio en general? Claro, la radio como comunicación, tomando como ejemplo lo que pasó con Orson Welles, ¿cómo definirías a la radio? En este sentido, a ver. Emocional, emocional, puede ser. Emocional, listo, una palabra. Acá voy anotando todo, acá anotó todo. Una pregunta, esto de Crónicas Marcianas, ¿se buscan en YouTube o lo pasan por la tele? No, en YouTube, está la película de Crónicas Marcianas, pero no, esto es un canal que se encarga de pasar las imágenes de Marte. Insisto, no lo tomen esto como si, pero es aburrido porque el canal está mostrando cosas que no, no, es un planeta, chicos, es un planeta que se está descubriendo, por eso, búsquenle el interés al tema, digo por lo que me dijeron hace un rato de la M, no, no escucha M porque no me interesa, no, van a tener que interesarse, yo les dije en la primera clase que van a tener que buscar ese sentido de curiosidad, va a ser fundamental para la carrera, no para la materia mía, va a ser fundamental para la carrera, y esto tiene que ver con la investigación, yo se los dije al paso porque pasó lo de Marte, lo de Orson Welles, pero así puede pasar, no sé, que los obligue a leer, pero no obligarlos de mala manera, sino a que ustedes sean inquietos, todas estas cosas pueden ser interesantes, no nos puede pasar el mundo y el universo por delante cuando necesitamos comunicar, necesitamos conocer un montón de cosas, y para eso necesitamos ser inquietos, así que lo de Crónicas Marcianas lo dejo ahí, en suspenso, tampoco les voy a decir la clase que viene, ¿vieron Crónicas Marcianas? ¿qué les pareció? No, porque la materia se llama Periodismo Radial, pero tiene que ver, insisto, con estas necesidades que sean inquietos. Listo, una palabra, Adrián, una palabra para definir la radio con esto que pasó con Orson. No, para mí, profes, es esto, simplemente esto, es todo, la radio comunica todo para mí, comunicación total. Ahí está, ahí está, te entendí. Magali, bueno, lo viviste como si fuese real, entonces la radio, la radio tuvo que ver en eso, Orson Well fue un genio total, pero para que vos sientas que fue real, el leitmotiv fue la radio. Contame, ¿cómo definirías a la radio? En una palabra, no sé, pero, ¿cómo? En una palabra, no sé, pero el poder que tenían de describir lo que estaba pasando. Poderosa. Claro, ¿cuál es? Que lo dije yo. Natalia, ¿cómo definirías a la radio? Sí, poder de comunicación, como grandeza en la comunicación. Grandeza, ahí está, ¿ves? Está hecho poder y pongo grandeza, eso, eso. Grandeza comunicacional, ¿te gustó cómo lo armé? Comunicativa, comunicacional. Comunicativa, bueno, decime, comunicativa, comunicacional. Comunicativa, me gusta más la palabra comunicativa. Está bien, está bien, comunicativa, pero viejo, quiero poner comunicacional y no me deja, comunicativa. Nicolás, Nicolás, buena transmisión, escuchaste la música que te fue invitando un poquito a toda esa escena que se estaba generando en tu cabeza, todo tuvo que ver, chicos, todo tuvo que ver, obviamente que sería más largo y yo ya quiero terminar con esto, pero muchas cosas en detalle tuvieron que ver para esa imagen que ustedes se han generado. Ahora, Nicolás, en una palabra te tengo que pedir ¿qué es la radio para vos en base a esto? Para mí es una herramienta fundamental en la comunicación que nos mantiene informados. Herramienta fundamental, bien, 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 bien. Y hay que saber usarla porque ahí vieron que las consecuencias fueron bastante, bastante tristes en algunos momentos. Bueno, y Luciana, Luciana, querida, ¿qué te pareció o cómo definirías a la radio con esto que hemos visto? Imaginación constante. Imaginación desenfrenada, ¿te gustó? Sí, todo el tiempo imaginando lo que va pasando, digamos. Ahí está. Y, a ver, cerrá el micrófono. Cerrá el micrófonito, Luciana, ahí está. Tiene que ver con lo que dije en la clase pasada. Si no lo dije, lo digo ahora. La imagen que se genera dentro de nosotros no es como el rectángulo que tenemos frente a nosotros, ¿verdad? Para ver la televisión o la computadora o el celular, ¿no? Sino que es algo indefinido, interminable. Así que sí, sí, Luciana, es imaginación desenfrenada. La imagen que tenemos no tiene límites. Es inmensa, es interminable y por inmensa uno le puede poner muchas cosas como para que esa imagen sea, en este caso, fantástica, maravillosa, terrorífica. Todo lo que despertó este film de Orson Welles. Por eso les digo, cuando uno tiene que buscar la definición de la radio, es imaginación desenfrenada. Así que, coincido con vos, Luciana, te ganaste un porotazo con esto. Pero bueno, a lo que voy, chicos, es a que cuando ya empecemos a hacer los ejercicios, sepamos qué es lo que tenemos enfrente. Nicolás dijo una herramienta fundamental. Entonces, en el micrófono tenemos una herramienta fundamental. Hay que saber utilizarla. Si nosotros decimos algo, comunicamos algo, no vamos a hacer lo de Orson Welles. A lo mejor sí, capaz que alguno se dedica a esto el día de mañana. Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es periodismo. Y dentro de nuestra función es importante que tengamos conciencia de lo que es el poder de la radio. No vamos a inventar una invasión extraterrestre. Pero sí, podemos decir una palabra que mal utilizada genere tristeza, genere pánico, no sé, genere alegría infundada. O sea, que algo que no está bien dicho por nosotros, algo equivocado, puede generar algo negativo en la gente. De hecho, una mentira que en este caso, insisto, no fue el caso de la guerra de los mundos. Porque claramente Orson Welles lo dice al principio de la trama. Esto es un radioteatro, es una representación. El que no lo escuchó creyó que era cierto. O sea, que ahí va la confusión. Pero bueno, a lo que quiero deslegar es a esto, a que cada vez que nosotros tengamos un micrófono, no para que le tengamos miedo, para nada, sino para que le tengamos respeto. Para que tengamos respeto a quien va a escuchar nuestra palabra, nuestra producción. Tenemos que entender de que la radio es un fuerte medio de comunicación, muy, muy fuerte. A veces ni sabemos lo que puede representar en el otro escucharnos. A mí me ha pasado como relator muchísimas veces encontrarme con gente que me dijo ah, te escuché cuando hacías el partido tal y dijiste tal cosa. Capaz que era un chacarero que estaba en el medio del campo cuando yo fui a visitar a mis parientes en La Pampa. Entonces, yo digo, la pucha, mirá lo que generé yo cuando lo dije andá a saber cuándo y lo que generé en este hombre que capaz que estaba varando el campo solo en el medio y mirá la fuerza de la radio, llegó hasta acá. Este es un dato muy chiquitito en comparación a lo que pasó en aquel lugar. ¿Está bien? Pero bueno, tiene que ver con esto. Respeto enorme a la radio, a lo que nosotros vamos a decir. En realidad, en todos los medios, uno no puede tirar cosas porque sí, en la televisión o en los diarios o en los portales. en la radio es fundamental entonces entender lo que puede pasar. Ahora bien, dicho esto, cada cosa que tengamos que hacer, cada cosa que tengamos que hablar a través de la radio va a ser pensada, va a ser consciente, o sea, tiene que ser algo a conciencia. Sí, chicos, y lamentablemente, ya les di un ejemplo lamentable el lunes pasado, a veces tenemos ejemplos tristes porque por ahí se inventa una noticia o se hace eco de algún rumor, que los rumores ahora con las redes sociales son, ¿no? Caldo de cultivo. Cualquiera lee un rumor, no sé, falleció tal, ah, qué bueno, y lo dice por la radio. No, pará, pará, pará. Orientate, estás viendo algo, perfecto, es un rumor, es un chimento, tomalo como tal, ahora investigá, fíjate si eso es cierto, buscale la vuelta como para que realmente eso se transforme en información y da la información con el respeto debido. Así que esa es un poco la idea y dejamos Orson Well de lado. Quiero saber si está Paula, a ver si le conocemos la voz, no puedo cerrar la clase sin escucharte, Paula, ¿estás ahí? ¿Me saludaste al principio? Sí. Paula. Te veo, Paula. Bueno, lo que hice en la primera, ¿no podés hablar, Paula? ¿No te puedo escuchar? Ah, bueno, entonces, escribir sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces hace una cosa, mientras yo sigo con la clase, escribí lo siguiente, escribí qué vínculo tenés con la radio, si hacés radio, si tenés algún pariente que hace radio, si vos escuchás radio, qué radio escuchás, solamente algo que te lía la radio, ¿sí? Así te voy conociendo y también tus compañeros, obviamente. Solamente eso, Pau, mientras yo sigo con la clase. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, chicos, muy brevemente, es elegir un tema. ¿Se acuerdan que les dije que en cada clase tienen que venir informados? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, alguien dijo que sí. Listo, con un sí, ya está. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo en algún tema dominante. ¿Cuál sería el tema dominante de hoy? A ver, por ejemplo, Nicolás, Nicolás, de los temas que vos sabés que pasaron hoy, ¿qué tema elegirías como dominante? ¿Cuál es la noticia que te parece más fuerte para hoy? El comienzo de los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos, ahí está. Juegos Olímpicos, perfecto. Natalia. El episodio de Chano. Bien, bien ahí. Episodio de Chano. Vamos a hacer una cuestión de encuesta, ¿no? El tema que gane lo vamos a debatir un ratito nomás, no nos queda mucho tiempo de clase. Luciana Vila, ¿qué tema, qué noticias más importantes para vos hoy? Coincido con Natalia, el tema de Chano lo he escuchado en las noticias. Muy bien, muy bien. El episodio de Chano. Bueno, va ganando Chano. Bueno, Gonzalo, ¿qué tema es más importante para vos en el día de hoy? Los Juegos Olímpicos. Ahí está, Gonzalo dice los Juegos Olímpicos. Bueno, empatando los Juegos Olímpicos. A ver, ¿quién define? Bueno, entonces tenemos la canción, Magali, ¿qué tema es más importante para hoy de todos los rubros? Para mí lo de Chano. Lo de Chano. Lo de Chano. Bueno, me queda Adrián, Adrián, ¿qué tema es más importante para vos? Ahora me decís los Juegos Olímpicos y empatamos. ¿Cómo hacemos? No, la propuesta de casamiento, profe, la atleta está en los Juegos Olímpicos. Ah, mirá vos. A ver, contale un poquito porque a lo mejor no tenemos tanto conocimiento, ¿cómo fue Adrián? El tema era que la chica estaba siendo entrevistada por Gonzalo Bonadeo y de repente el que la prepara la chica es el novio, le propone el casamiento con una cartulina detrás de ella y ella no sabía y ella no sabía que el reportero le dice que gire para atrás la cabeza y cuando vio fue emocionante y le preguntaba a profe si que diga que sí porque no decía eso para mí y al final no dijo lo dejó en suspenso lo dijo profe así que bueno se van a casar finalmente hay confites bueno bueno bien final feliz muy bien bueno este ejercicio chicos los vamos a hacer todos los lunes creo que ya le dije para que estén informados pero también para que en este caso vayamos opinando sobre cada tema háganlo de la manera que les salga después más adelante le vamos a ir corrigiendo algunas cosas porque la opinión tiene que estar basada en cómo estemos informados así que si se arma un debate bueno será que uno tiene una opinión contraria a lo que está diciendo el otro se va a hacer con respecto bueno yo creo que vamos a empezar vamos a hacer las dos cosas vamos a hablar de Chano y de los Juegos Olímpicos vamos a empezar por el episodio de Chano con Natalia que fue la primera que habló sobre eso cómo presentarías esta noticia Natalia vos simplemente de algunos aspectos como para que el resto vaya entendiendo igual deben conocer la noticia porque se supone que es justamente algo no sé popular a ver aparentemente en medio de un brote psicótico Chano estaba en discusión con su mamá en donde vive en exaltación de la cruz en un country y la madre llamó a unos médicos como para tratar de calmarlo no pudieron y como ya se puso más agresivo tuvieron que terminar llamando a la policía y como todo lo digo en hipótesis porque está para confirmar supuestamente él intentó herirlos con un cuchillo del hogar sería un cuchillo de la montina o alguno de esos entonces un policía le tuvo que disparar para frenarlo y le disparó en el abdomen así que terminó siendo internado con una cirugía y está en terapia intensiva bueno perfecto después a lo largo del día hubo un montón de versiones pero ajá ahí está bien la presentación del tema genial ya entendemos por ahí si alguno no escuchó la noticia ya la sabe ahora bien ahora vamos a interpretar lo que hizo Nati fue presentar el tema en superficie ¿se entiende? lo que nosotros vamos a hacer ahora es interpretar un poquito voy a empezar con a ver Lucía perdón Magalí Magalí que había hablado de Chano para empezar con las que votaron por este tema bueno ya la noticia está presentada ¿qué opina Magalí una opinión? bueno supuestamente se dice que los padres de Chano sabían hablar y decir que él no agredió al policía pero bueno otra fuente dice que sí que él en el brote psicótico que tenía sacó el cuchillo como dijo Natalia y el policía en modo de defensa le disparó con un arma Taser una pistola Taser no 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 disparó con pistola común bueno justo se me había ido un poquito la cuestión del audio bueno fuentes dispares ahí está bueno lo que Magalí tocó también ¿me escuchan bien no chicos? jugar en alto perfecto lo que Magalí dijo hace un ratito es algo que también van a encontrar si ustedes esta misma noticia porque estamos hablando de esta noticia la escuchan en diferentes medios a lo mejor pueden encontrar alguna parte distinta entonces ahí es donde nosotros tenemos que investigar ¿quién tiene razón? el que lo dijo por este medio o el que lo dijo por la radio o el que lo dice en este portal en cada noticia pero que es bueno que ustedes investiguen y saquen una conclusión pero bueno en este caso lo vamos a dejar para otra clase Luciana seguramente tenés alguna opinión sobre esta noticia de Chano ¿qué te parece? ahí está y mi opinión es que la verdad es que con esta persona no es la primera vez que pasa una cosa así es noticias generalmente ya sea por brote psicótico accidentes problemas de drogas opino que lamentablemente es noticia y la verdad que siempre termina mal de alguna manera no te sorprendió que esto haya pasado no me sorprendió ahí está bueno cuando me ven que estoy así los estoy escuchando igual estoy anotando todo lo que dice bueno quiero pasar por Nicolás que eligió los Juegos Olímpicos pero bueno ahora estamos tirando alguna opinión cortita Nico no te mates sobre el episodio de Chano yo creo que tendrían que haber usado una pistola Taser para que no le hayan hecho una cirugía y también escuché a la tarde que le hicieron un lavado de estómago porque había consumido drogas y si hubieran usado una pistola de Taser nada más le hubieran hecho un lavado de estómago y estaría internado en un centro nada más ajá bueno ahí está para que tenga la ayuda necesaria ahí ahí está Nicolás avanza sobre otro aspecto bien 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 lavado de estómago ayuda necesaria bueno en este caso si no nos ponemos de acuerdo no importa la idea es que cada uno tenga sobre este tema Gonzalo Gonzalo querido ¿qué opinás? no yo solo vi que le agarré un brote psicótico pero después no le di más bola pero también hubiera opinado que le hubieran dado con el arma Taser y no con la con la verdadera con la de bala brote psicótico y no le di más bola bueno a ver Magalí ya está Adrián Adrián querido no y yo lo que puedo pensar profe de que hasta ahora para mí hay que seguir chequeando información porque hay muchos datos de todos lados y a uno lo confunden nada más chequeando perfecto chequeando información ahí está bueno se dan cuenta que cada uno dice Magalí habló de las fuentes dispares y ahí me dio pie justamente para decirles que investiguen en todas las fuentes que escuchen la noticia sea esta o sea cual cualquiera y también me la piadean chequear la información ahí está cuando uno no está seguro de un tema lo mejor es chequeamos chequeamos la información esto en el mejor de los casos cuando nos toque comunicar a través de la radio siempre tenemos que estar seguros de lo que vamos a decir Luciana bueno habló del brote psicótico Nicolás también el lavado de estómago Natalia presentó de manera brillante la noticia para que todos entendamos y después me faltó preguntarle en algún punto de vista qué opinaba sobre esto pero bueno Gonzalo también dijo que no le dio más bola y habló del brote psicótico bueno chicos lo que quiero decirles ahora que por suerte no noté demasiado es ir sacándonos el lenguaje de casa ahora dejo la noticia de lado dejo la noticia de lado ahora quiero para el cierre de la clase hablarles de lo siguiente lo que tenemos que hacer es leer mucho y empezar a hablar correctamente ya en la vida ¿por qué? porque nosotros nos vamos a dedicar a ser periodistas y los periodistas tenemos que comunicar con el lenguaje adecuado el tono adecuado ¿se acuerdan que les sabré del tono en la clase pasada? cuando hablamos de descripción bueno y ¿se acuerdan que les conté que es importante la palabra hablada bien articulada vocalizada y todo? bueno ahora los términos tenemos que aprender y yo siempre siempre voy a dar mi experiencia y a mí me costó mucho cuando empecé a trabajar en radio sacarme el lenguaje de casa que sí viene pronto ¿no? no capaz que tu vieja te entendió porque vivió toda la vida con vos pero eso si tenés que hacerlo en la radio no está bien ahí tenés que vocalizar no entendió no hola mamá ¿cómo está? buen día ojo tampoco quiero decir que ustedes se levanten a la mañana y empiecen ¿cómo te va mamá? muy buenos días qué lindo día de sol aquí estamos listos para desayunar no tampoco la pavada pero sí que puedan hablar bien sí que puedan articular eso sí lo pueden hacer ¿ok? después bueno los términos hace un ratito a ver no para hablar con nombre y apellido Gonzalo dijo no le di más bola bueno cuando estemos hablando y pensemos que nos está escuchando gente esto no lo vamos a decir obviamente ¿no? en todo caso diremos no le di más importancia parece una tontería pero son cosas que nos van a ayudar a expresarnos mejor porque les digo a mí me costó me costó y lo que está en el radio Adrián por ejemplo Natalia que por ahí tiene alguna experiencia saben que esto es así a veces se nos escapa alguna palabra que no es adecuada para comunicar por eso esto lo podemos ir ejercitando ya en casa ¿está bien? después bueno hay términos ¿qué sé yo? recatate dicen algunos no para que recatate no acá en radio no va hay muchos términos que bueno vamos a tener que dejarlos de lado por lo menos cuando estemos frente a un micrófono y esto lo podemos ejercitar insisto ya en la vida real estoy anotando algunas cosas más que dijeron pero por suerte todos se expresaron bien no hubo que decirle a alguno che pará te fuiste de mambo no 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 todos se expresaron bien conscientes de que tienen que hacerlo con el debido respeto bueno chicos vamos a hacer la próxima clase algo que tiene que ver sobre la salida de la voz ya algo les anticipé en la clase pasada cuando uno va a emitir el sonido de la voz ya no estoy hablando de la articulación de la vocalización sino el sonido que tiene más que ver con el tono y no el volumen algo por lo que tengo acá notado algo les estuve hablando ¿sí? hay un tono bajo un tono medio y un tono alto y en cada noticia en cada comentario vamos a necesitar que el tono nos represente lo que estamos diciendo ¿no? si estamos relatando y gritamos un gol tono alto si estamos hablando de una noticia donde hay fallecidos donde hay una tragedia tono bajo tono bajo esto ocurrió en la mañana de hoy bueno no voy a decir la noticia para no bajonearnos pero bueno cada cosa que hagamos en la radio va a depender mucho del tono y de la manera en que saquemos la voz ¿ok? entonces para interactuar así como hicimos hoy en la clase que viene anoten respiración costo diafragmática y en esto le tengo que dar siempre un abrazo grande a mi querido amigo Sebastián Amica si bien uno más o menos conocía cuál era la manera de cuidar la voz él hizo como que yo no entendía nada porque la verdad que escucharlo a él me abrió mucho la cabeza en ese sentido así que bueno él justamente habló de la respiración costo diafragmática yo el próximo lunes voy a hablar también de Sebastián Amica porque tiene una página él que se dedica justamente a estas cosas para cuidarnos la voz más en condiciones que a veces no son las adecuadas o sea en realidad si uno tiene anginas si uno está mal de la garganta lo natural es que no trabaje pero bueno muchas veces no podemos muchas veces tenemos que estar en la radio tenemos que hacer el programa no nos queda otra bueno en ese sentido hay cuidados para la voz y todo esto lo vamos a ver en la clase que viene pero vamos a partir chicos sobre la respiración costo diafragmática Adrián creo que levantaste la mano para hacer una pregunta si el nombre de ese que había dicho profesor el profesional Sebastián Amica Sebastián Amica es un locutor pero además es profesor es profesor está en ETER está en ICER ya les voy a hablar de él el próximo lunes la verdad que es un un comunicador importante pero además se hace vital para nosotros los que trabajamos con la palabra hablada quiero preguntarle chicos porque ya se me está pasando la hora y no quiero demorarlos ni ser invasivo como si lo fui el lunes pasado pasa que estaba tan emocionado de conocerlos y todo que bueno me fui de mambo pero hoy quiero ser un poquito puntual vamos a tratar de terminar a las 20 horas porque ustedes después van a tener otra clase ¿tienen alguna pregunta para terminar la clase de hoy sobre el trabajo práctico? para la clase que viene ¿hay que investigar solo sobre el Chano o con los Juegos Olímpicos también? no, no lo de Chano y los Juegos Olímpicos son las noticias de hoy el lunes que viene no sabemos qué noticia va a ser la más dominante el lunes que viene van a venir con noticias nuevas calculo a no ser lo de Chano a no ser que lo de Chano el lunes que viene se revive por algo y pase a ser otra vez la noticia del día o en los Juegos Olímpicos pase algo dominante que seguramente va a ser así porque estamos todos pendientes de lo que pasa en Tokio así que bueno por ahí va a girar la clase que viene pero siempre sobre un tema insisto dominante lo que vamos a hacer es hablar de la respiración costo-diafragmática así que sobre eso van a investigar es algo muy sencillo que es importantísimo para que nosotros podamos sacar la voz de la manera adecuada y no forzar las cuerdas vocales de eso se trata ¿alguna pregunta más? yo ¿y eso lo de la salida de la voz es otro trabajo práctico o no? no es justamente lo que te va a proponer la respiración costo-diafragmática cuando vos investigues sobre la respiración esta vamos a ver los distintos momentos que tiene la salida de la voz hay un montón de momentos cuando estemos en la clase que viene van a ver que hay ejercicio que si ustedes se ponen a investigar lo que hacen los cantantes para hacer un calentamiento vocal es más o menos parecido nosotros no vamos a cantar por lo menos bueno salvo alguna vez que estemos festejando algo y alguno se anime a cantar pero lo que vamos a hacer es sacar la mejor voz que tengamos la voz que tenemos ya es buena yo por lo que estuve escuchando chicos todos tienen voces muy buenas por más que algunos digan ah mi voz es de pito no pero es buena es buena porque no tiene problemas hay muchos que tienen nódulos si quieren anoten esa palabrita nódulos donde tienen que hacerlo ver por un foniatra o algún otro problema ahí sí tengo que decirles chicos mira se patina la S o no sé la Z muchos tienen problemas con la Z o muchos no vocalizan bien porque tienen algún problema que deben tratarlo pero en este caso y celebro esto me falta escuchar a Paula pero hasta ahora los que escuché no tienen ese problema así que tranquilos esa voz que tienen ya es buena la vamos a ir mejorando con estos ejercicios ok por eso vamos a partir con la respiración costo de la fragmática y después vamos a ver otros ejercicios más ¿alguna pregunta más? no entonces para el lunes volvemos a escuchar radio y buscamos esta investigación sobre costo de la fragmática nada más sí 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 radio chicos no dejen de escuchar nunca no dejen de escuchar nunca por ahí en una clase a lo mejor no pregunto porque tampoco se va a hacer recurrente esto hay muchos temas para abarcar en una clase pero bueno por ahí en un momento se me ocurre preguntar más cuando estemos ahondando sobre cada función si empezamos porque todos ustedes van a hacer la función que van a escuchar en radio así que sí o sí tienen que escuchar si yo les digo bueno ahora vamos a hablar sobre la conducción de un programa periodístico tienen que escuchar a los conductores si vamos a hablar de los móviles esos que están en los accidentes en las manifestaciones bueno van a tener que prestar atención a los movileros porque después lo van a tener que hacer ustedes así que nunca dejen de escuchar radio el lunes que viene les voy a preguntar sobre todo a los que no escucharon pero les voy a preguntar a todos en realidad sobre el programa que han escuchado escuchen Radio SAEM y la grilla de Radio SAEM sigan alimentándola porque en algún momento la voy a pedir si ya la tienen completita genial alguno me la mandó por whatsapp bárbaro pero bueno el que no la tiene vaya anotando todas las radios que vayan encontrando en algún momento se las voy a pedir bueno alguna pregunta más no yo quería profe bueno decir yo si hago clases de canto hice varios ejercicios de respiración de diáfragma bien 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 Luciana bien Luciana bien entonces va a ser importante lo que nos cuentes el próximo lunes justamente sobre el calentamiento vocal bien Luciana me viene como anillo al dedo bueno alguna consulta más chicos bueno por hoy los voy despidiendo trataremos de ser lo más puntual posible la clase se va a terminar a las 20 horas hoy me fui un poquito de mambo porque la paso bien con ustedes sinceramente ustedes conmigo no sé pero yo con ustedes la paso genial y la radio es divertidísima se los puedo asegurar así que vayan escuchando y vayan metiéndose los que no lo han hecho hasta ahora vayan metiéndose en este mundo que es fascinante y para nuestra carrera es fundamental un abrazo grande cuídense mucho chau profe gracias chau nos ve profe chau 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 Gracias.